Para la celebración de la Cruz de Mayo, no uses laurel de cera. Vamos a hacer la Cruz con amero, cáscara de mazorca. Selecciona varias hojas de amero. Corta sus extremos y prensalas en papel. Utilizando una plantilla, marca y corta tiras de 15 por 1.5 centímetros. Humedece las tiras para poder doblarlas en cuatro partes iguales hasta generar un módulo rectangular. Prensa los módulos creados para que tomen consistencia. Utilizando cada módulo, comienza a configurar el tejido espina de pescado, entrelazándolos hasta completar un segmento de 12 módulos y otro de 17. Entrelaza una varita de madera entre los módulos de los segmentos para otorgarle firmeza a la estructura. Posteriormente, dobla los extremos de los módulos. La varita del segmento horizontal debe pasar entre la varita del segmento vertical a 8 centímetros del borde superior para conformar la Cruz. Verificamos que las medidas sean iguales. Corta los sobrantes de la varita de madera horizontal. Dobla los extremos de los módulos y asegura ambos segmentos utilizando cabulla. Toma cinco tiras delgadas y redondea sus extremos con el fin de configurar las flores que adornarán la Cruz. Dobla cada tira hacia afuera para que el amero se encorve. Arma la flor dejando cuatro pétalos en los extremos y uno en el centro. Fíjalos por la base con cabulla. Ubica las flores creadas en los extremos superiores de la Cruz, así como en el centro de la misma, y fíjalas utilizando los sobrantes de su parte inferior. Y listo, ya tienes tu Cruz Ecológica. Protege el laurel de cera, no cargues con esa Cruz y sé un consumidor responsable. Crocolar al cuidado de la turma. Y listo, ya tienes tu Cruz Ecológica.